Muy bien, y seguimos en Hecho en Médicos. Sí, hoy estamos sincronizados, como que a la misma vez, los dos juntos, equipo. Estamos emocionados mucho en este programa. Venga, yo sí quedé peinadita después del despeloque de la cocina. Viviana Gil, bienvenida a mi parque, tu casa. Ella es directora de marketing de un emprendimiento hermoso. Ahora, me encanta lo que pude ver cuando estuvimos viendo la información, de este emprendimiento, pues bienvenida a mi parque, tu casa. Y estamos viendo cositas que nos gustan mucho, Juan Pablo. ¿Usted qué dice? Así es, a mí me encanta. Yo veo estas mandalas, este arte, o sea, esta técnica. Y yo como que ya quiero, ya quiero empezar también. Qué bueno poder aprender. Y bueno, Viviana, ¿qué ha significado entonces para ti estar en este proyecto? Bueno, hola, muy buenos días, Manu. Buenos días, Juan Pablo. Y buenos días a todos los que están viendo este programa. Hoy les traigo, y hoy los voy a poner a pintar. ¡Oh, excelente! Porque si les están diciendo que les gusta, que les parece chévere, pues entonces los voy a poner a pintar. Hoy les traigo este emprendimiento que se llama Ahora. Ahora, ¿por qué? Porque significa vivir el momento presente, significa conectarse con ese momento presente, con el ahora, vivir el bienestar. Este emprendimiento fue lanzado o lo creamos en pandemia precisamente con ese propósito. Y pues tenemos aquí varios productos, como ustedes ven, que son productos para el bienestar. Estas, por ejemplo, que está tomando Manu, se llaman el kit de cartas ahora motivacional. Son unas cartas que sirven cuando tú estás como un poco down de energía, como cuando uno amanece que está sin ganas de hacer nada. Como yo hoy en este momento, yo estoy como down. A ver, a ver. Qué pereza hoy. Sobre todo, escoge, escoge. Tarjeta, porque estoy como... Y lea lo que le salió. Ay, ¿será? Sí, sí. Vamos a ver. Sí, señor. Haz lo mejor que puedes hacer hoy. Eso es todo lo que puedes hacer. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Lo mejor que puedes hacer hoy. Lo mejor que puedes hacer es vivir el hoy. Eso es lo que te está queriendo decir la carta. Perfecto. Me gusta. Y Manu. Manu, ¿qué te salió a ti? Serás más feliz si mantienes una actitud agradecida con todo lo que llega a ti. Este acto es un imán que atrae paz y prosperidad a tu vida. Cierto, cierto, cierto. Cuando uno agradece, eso es un imán que atrae todo. Así que gracias por estar conectados con mi parque, tu casa. Gracias por tener este trabajo. Gracias por poder apoyar a los emprendedores. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por la salud. Uy, Dios mío. Gracias por todo lo que tenemos. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo las cartas. ¿Aquí qué estamos viendo? Este es el kit de mandalas con el que vamos a trabajar en unos minutos. Este kit se los voy a destapar para que ustedes vean y se vayan antojando desde ya. Entonces, miren. Ay, súper. Este kit de mandalas, cuando lo abrimos, trae unas pinturas acrílicas que son, digamos, que las pinturas, perdón, con las que nosotros vamos a pintar los mandalas, trae una velita que el propósito, pues, de este kit es que hagamos una meditación consciente y conectados con el momento presente. Entonces, lo primero que hacemos es prender esta velita. Aquí, pues, no la vamos a prender porque no traje los elementos para prenderla, pero luego de tener las pinturas, de sacarlas todas, no me demoro, tenemos por aquí también un mezclador de pinturas. ¿Cierto? Aquí es donde vamos a hacer todas nuestras creaciones y queremos combinar colores porque aquí traemos unas pinturas acrílicas básicas. Y, ahora sí, los mandalas. Ay, espectacular. ¿Cierto? Trae tres mandalas divinos donde nosotros, digamos que los mandalas son algo muy mágico porque los mandalas en sánscrito, que es el lenguaje antiguo de la India, significan círculo. Es un círculo que conecta con el universo y con el momento presente. Entonces, cada que nosotros pintamos un mandala, estamos haciendo esa conexión con el universo. Perfecto, entonces, a ver. Escojan, escojan, Manu, primero. Porque, además, cada mandala tiene su significado. Claro. Sí, claro. Por eso, escojan. A ver, yo me llevo entonces este. Listo, yo este. Listo, entonces yo me quedo con este porque entonces lo vamos a hacer todos. También trae los pinceles. También trae los pinceles, sí. No hace falta nada. Entonces, para Manu, este pincel. Listo, perfecto. Para Juan Pablo, este pincel. Bueno, me quedé sin pincel, pero no importa, yo les voy. No, porque tú no me vas a mostrar, porque no solamente están estas dos opciones que hemos de alguna forma mostrado acá, sino que tenemos otra opción, ¿cierto? Sí, claro que sí. Digamos que en estos kits que nosotros vendemos, tenemos también el kit de puntillismo. Este kit es un poco más libre. Voy a tratar de que no se nos caigan nuestros ejemplares de mandalas. Este es nuestro kit de puntillismo. ¿Qué significa el puntillismo? ¿Por qué es diferente? Porque aquí vamos a pintar mandalas, pero mediante puntos. Entonces, es una creación un poco más libre. Miren la diferencia. Exactamente. Ahí lo estamos usando Juan Pablo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y mandala puntillismo, que es con puntos como lo acabas de expresar. Exactamente. Entonces, los puntos y el puntillismo y los mandalas crean una conexión directa, digámoslo así, con el universo y una meditación activa. O sea, hay muchas formas de meditar. Uno puede meditar concentrándose, relajándose, prendiendo una velita y cerrando sus ojos, o con una meditación guiada o una meditación activa por medio de estos productos. Entonces, manos a la obra. Manu ya empezó. Manu ya empezó. Manu ya va. Manu ya lo está terminando. Vivi, ¿qué significa ahora? Ahora significa conexión con el momento presente. Precisamente la marca. Estamos viendo una hora con una... Una hora sin H. Exacto. Una ortografía. Digamos que lo hicimos a Dredd, a propósito, porque quisimos irnos por un camino diferente, pero por el camino de mostrar ese beneficio de conectarse con el ahora. Entonces, esa H que quitamos ahí es como para tener un reconocimiento de marca mucho más... Y yo también lo veía con el tema del fluir, porque cada una de esas muestras que ustedes están haciendo sobre el puntillismo, el mandala, las cartas, lo que permite también es que permitamos que fluya el tiempo, que fluya la creatividad, que fluya los mensajes que nos dan, por supuesto, estos mensajes. Entonces, realmente conectarse con esto, vea, a uno se le puede ir el tiempo acá y qué rico poderlo invertir en esto. Tenemos una llamada en este momento. Patricia, hola, ¿cómo estás? Hola, hermosos, ¿cómo estás? Bien, Patry. En el día de hoy. Ay, no. Muy bien, Patry. Estamos más... ¿Nos viste cocinando a los dos? Ay, claro. Discochos hermosos, como siempre. Ay, no, 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 no. No te imaginas lo que nos hemos reído y nos quedó tan buena la receta. Uf. Ay, no, y si usted viera yo también como me río aquí con Juan Pablo. Ay, no. Por su creatividad. Patry, eres de las mías. Gracias por tu apoyo, por reírte de mis descaches. Ay, sí, y con ese adorno ahí en... ¿El Romero? Ay, no. Es que ahí está pintado. ¿Y qué le pareció ayer? Cuando nos dijo Mondongueras. Ah, ¿qué me le opina? Ay, no, yo me reí con mi hija. No, 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 no. Ay, no, Patry, qué alegría que te rías con nosotros. Patry, ya hiciste el video. ¿Cómo? Ya hiciste el video de Navidad. Ay, amiga, yo no hago nada. Ay, ¿cómo así? ¿No vas a hacer video de Navidad? No, pero... Para mandarlo. ¿Sabes qué? Pero la hermanita. Casi todo el barrio voy a las novenas, estoy con los niños. Ay, entonces, grábelos. A repartir la natilla, los puñuelos, los regalitos. Los graba y nos los manda. Ah, listo. Listo. Mándenos esas imágenes de los puñuelos, de esa natilla. Todo vale, todo vale, porque la idea es que cada uno como se la disfrute. Yo les iba a decir. Sí. Ay, que mandan las más bonitas. Venga, les puedo pedir un favor. Sí, señora. Ay, sáquenme una cartita a ver qué me sale el día de hoy. Ay, qué buena idea. Ay, eso es más calas, preciosas. Oiga, ¿cómo no se nos había ocurrido esto antes, Patri? Claro que sí, mira. Aquí Vivi va a sacar la carta y Vivi te la va a leer. Listo. Nos acaban de dar una súper idea. Es muy sencillo. Besos y abrazos. Pero, venga, Patri, Vivi va a barajar y cuando usted diga ya, ahí donde caiga Vivi, va a sacar la primerita. ¿Listo? Listo, va para eso. Hágale. Hágale. Ahí ya está mezclando. Uno, dos, ya. Ya, muy bien. Gracias, Patri. Ya te vamos a leer entonces tu mensaje. Gracias, Patri, por llamar. Bueno, el mensaje de hoy para Patri es, ¿qué hay de bueno en esta situación? Si estás alerta y presente, cada circunstancia de la vida será una oportunidad. ¡Uy! ¡Ay, ese es tu mensaje para hoy! Ay, venga, si usted quiere que le leamos un mensaje positivo, pues esto aquí no tiene nada que ver con esoterismo. No, no, no. Son mensajes positivos donde, si usted quiere una palabrita positiva, márquenos 604-268-6030 para que todos disfrutemos y para que todos sigamos aquí compartiendo. Juan, ¿por qué vas tan rápido? Pues él va volando, ya. Yo voy en el segundo. Pero, Juan, tranqui, yo aprendí con esto y no es las carreras, es disfrutarlo. Hay quienes lo harán más rápido y quienes lo harán más lento, pero es gozarse. Muy bien. Vivi, ¿hay alguna diferencia? Yo sé que dijiste ya pues como algunas por encima sobre a lo que nos conecta ese aquí y ahora cuando hacemos un mandala o cuando hacemos un puntillismo o cuando nos conectamos con las cartas. Mira, Manu, yo pienso pues personalmente que conectarse con el universo y buscar la forma de conectarse con el universo puede ser con cualquiera de estos productos. Con las cartas lo que nosotros hacemos es buscar un mensaje de motivación diario. Entonces las cartas te van a servir para cuando te levantes en la mañana tomar un mensajito y simplemente ese mensajito dejarlo todo el día en tu escritorio, trabajar con él. Con los mandalas nos conectamos por medio del arte, por medio de la pintura, por medio de los colores que escogemos para pintar los mandalas. Entonces cada color tiene un significado aparte de eso. Los mandalas representan nuestro estado emocional. Entonces quiere decir que lo que tú estás pintando ahí es algo que está reflejando tu subconsciente. Además, porque el hecho de escoger los colores, mira que Juan Paz fue por un azul y yo me fui por el morado. Es que yo no sé, tengo una fijación con el azul. Mira mi ropa, azul, 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 me encanta el color azul. El azul es energía, el azul es salud, el azul es, digamos que todos los colores con su significado tienen significados emocionales muy positivos. Entonces no quiere decir que porque pintemos, por ejemplo, un mandala de negro, mira este de puntillismo que es negro, amarillo y rojo. No quiere decir que porque lo pintemos de negro es que estamos pensando cosas malas, porque mucha gente tiene como esa asociación de, ay no, si pinto mi mandala de negro entonces es malo y si lo pinto de blanco entonces quiere decir que estoy pintando súper bien y estoy súper bien. Es un color divino, por Dios. Me encanta el negro porque permite resaltar otras cosas. Sí, además que ahora para diciembre, digamos que nosotros podemos pintar los mandalas libremente, pero también podemos hacerlo con intención. Entonces, ¿cómo podemos crear una intención con un mandala? Por ejemplo, para este diciembre, para pedir abundancia y prosperidad, podemos pintar el mandala de amarillo, naranja y rojo para pedirle al universo que nos tire toda esa energía de prosperidad, de cambio, de nuevos comienzos. Muy bien. ¿Dónde los podemos encontrar? Hay días sin IVA, hay Black Friday, ya viene diciembre, ustedes entran en alguno de estos, la invitación para las compras, para que obvio, por supuesto, pues apoyemos a los emprendedores, toda esa información. Claro que sí. Bueno, primero voy a darles las redes sociales, el Instagram, en Instagram estamos como es.ahora, arroba es.ahora. Sí. Tenemos página web esahora.com y tenemos también el WhatsApp que lo pueden encontrar dentro de la página web. Ok. ¿Qué tenemos para esta temporada? Tenemos una oferta, digamos que no es una oferta como tal, pero sí es un combo donde te agrandan como en McDonald's y en todas estas marcas que te agrandan el combo. Nosotros vamos a agrandar el combo, entonces si tú compras un combo de mandalas, te lo vamos a agrandar regalándote otros tres, otros tres sets de mandalitas. Ah, no, perfecto. Para que tú pintes. No, 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 hay que aprovechar. Igual con puntillismo también, tenemos este combo de puntillismo y mandala juntos para que, digamos que si tú te quieres sentar a pintar un mandala con tu mejor amigo, con tu esposo, con tu novia, con tu esposa, lo puedas hacer. Sea un plan. Sea un plan. Qué nota. Muy bien, ese mensaje final, no solamente pues para aquellas personas, para que los apoyen a ustedes, sino a otros emprendedores. El tema de emprender es de berracos, yo siempre lo he dicho, porque eso sube y baja y hay muchas emociones y hay a veces piedritas que se presentan. ¿Cuál es el mensaje también para los emprendedores? Pues Manu, güey, yo digo que emprender siempre va a tener sus obstáculos, siempre va a tener sus piedritas en el camino, sus cosas difíciles, pero lo más importante es como concentrarse en ese foco y esa meta que nosotros tenemos para que no nos dejemos desviar como por todas esas cosas y poder superar esos obstáculos y salir adelante con todas las ganas, con toda la buena energía y más que todo con ganas de transformar al mundo, que esto es lo que hace este amor. Qué bonito, muy bien, Juanpa. A mí me perdieron. Yo no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, o pinto o presento. No, pero como es de bueno ir conversando. Es que soy hombre, entonces estoy en la caja de pintar. Tengo que guardar la caja de pintar y sacar la caja de presentar. Sí, 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 sí. Multitax, monotax. Muy bien. Viviana Gil, muchas gracias por estar acá con esta marca tan hermosa, tan bonita. Ahora, gracias por emprender y emprender cuando uno da herramientas a otras personas para que estén conectadas con su tiempo presente. Siento que también es un emprendimiento que busca aportar, aportar al bienestar y de eso se trata. Recuerden que si usted tiene algún emprendimiento, nos puede escribir a miparquetucasa.com. Así es y felicitaciones a todas las personas que están detrás de este emprendimiento, a todo el equipo de ahora, porque pues si bien es algo, o sea, si bien un emprendimiento es como para el sostenimiento de quienes hacen parte, pues también están aportando a quien lo compra, a quien accede a él para su bienestar. Exacto. Claro que sí. Muchas gracias, Manu. Muchas, muchas, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todo el equipo de Mi Parque de Tu Casa. Y pues les voy a dejar un regalito. No sé si ustedes lo quieren dar a su audiencia o si lo quieren para ustedes, les voy a dejar las famosas cartas para que ustedes las usen o para que las usen las personas o para que ustedes se las lean. Aquí se las dejo. Ay, pero eso también puede ser. Para los leyentes. No, ¿sabes qué? Yo por mí, yo no sé. No, yo también lo sé, yo no tengo problema. Pero, ¿sabes qué sería bonito? Eso que acabo de decir ella, ¿qué tal si las dejamos para el programa y le leemos mensajes positivos a las personas cuando llaman? Cada día y ya, cuando los agotemos, ahí sí les regalamos. Hágale. Me parece. Me encanta. Se las vamos a dar a los leyentes. Me encanta. Me encanta. Perfecto. Gracias.